Muchas gracias por primera oportunidad por esta entrevista, muchas gracias. Y sobre mistificación, mira, muchas personas tienen muchos mitos en su cabeza sobre este tema. Por ejemplo, cuando estoy dando charlas en escuelas, yo pregunto a chicas de 14, 16 años, ¿quién es un proxeneta? Y chicas me dicen, Kitty, es un grandulón, es un hombre grande, sin pelo, con tatuaje, que nos secuestran. Es un mito, porque proxeneta puede ser y mujer y hombre. Por estatística, 46% de proxenetas son mujeres, el resto hombres, mira, mitad de hombres, mitad de mujeres. Y si una chica cree que proxeneta puede ser solamente un hombre, ella puede caer en trampa cuando una chica proxeneta va a mentir a ella para capturarla. Es un mito, es uno de los mitos que quiere romper. Otro mito es que muchas personas creen que trata de personas actúan solamente a través de captación física, a través de raptación, ¿sí? Pero no es así. Obvio que hay casos donde hay una secuestración física, y antes hubo muchísimos casos. Pero ahora tenemos otra tendencia, tenemos otro tipo de trata, con igual, fines de explotación laboral a través de industria para los adultos, a través de talleres clandestinos, ¿sí? Todo eso. Pero este tipo de trata tiene un nombre, como yo diría, trata blanda. No hay por qué muy cariñosa. A trata blanda porque actúan a través del engaño, a través de manipulación psicológica. Por ejemplo, cuando acercan nuestro colegio, hay chicas de 18, 19 años, son muy jóvenes, lindas, y eran chulas. Y estas chicas acercan nuestras hermanas, hijas, quienes están en este colegio, empiezan a tener amistad, empiezan a tener buena onda, porque no hay diferencia grande de edad, ¿sí? Y ellas dicen, mira, vamos a tomar cafecito, después vamos a baliche y todo. Empiezan a hablar con estas chicas y después dicen, mira, somos jóvenes, ¿por qué vivimos en el mundo del mundo, en Argentina? Vamos a Europa. Pero obvio, para viajar a Europa necesita plata. ¿Dónde conseguimos? Mira, con buena onda, te cuento un secreto. Yo voy a viajar a Europa y yo estoy acumulando plata, ¿sí? Dice Chula. Y dice, sos como mi amiga, tenemos buena onda, te puedo, que vos trabajes hasta conmigo, ¿sí? Y vamos juntos. Mira, como somos feministas, mujeres, nuestro cuerpo es nuestra propiedad, vivimos en el siglo XXI, hacemos como queremos, ¿sí? Vamos a tener plata rápida con estos bobos, hombres. Entonces, vamos a hacer sexo y tener plata. Acamulamos plata y salimos. Entonces, chica piensa, ¿por qué no? La mañana chica está en colegio. A la tarde chica hace prostitución para acumular plata con su amiga, ¿sí? Entre camillas también amiga. Y a la noche chica está en su casa. Ni familia, ni profesores de escuela, de colegio, no entienden qué pasa. Y chica era víctima de trata. Igual chica no entiende qué pasa, que era una víctima de trata. Entonces, es también un mito. Tenemos también las redes sociales, ¿no? Que es otra forma de captar, sobre todo, jóvenes. Sí, a través del engaño, a través de manipulación psicológica, ¿sí? Utilizan también redes de trata. O redes sociales. Por ejemplo, antes de capturar a una chica, necesita investigar y saber quién es esta chica, ¿sí? ¿Cuántos amigos tiene? ¿Qué boliches visita? Entonces, traficante, antes de captar, engañar, ofrecer algo a esta chica, empieza a investigar a través de Facebook sus gustos, sus tipos de fotos. Si una chica publica fotos medioeróticas, entonces está casi lista para capturar. No quiero culpar chicas. Es, aclaro, mecanismo, cómo funciona, ¿sí? Ojo. Porque son más fáciles de captar. Sí, más fáciles. Y porque después Proxeneta, porque la verdad Proxeneta es un criminal, hombre o mujer, quien dedica a utilizar a otras personas para tener beneficio económico, ¿sí? Entonces, este Proxeneta, ven fotos medioeróticas, ajá, más fácil de capturar. Ve qué boliches ella visita, cuántos amigos tiene y él utiliza información contra esta chica. Ojo, es muy importante. Tienes un libro en la mano, ¿de qué se trata? Sí, es un libro mío que está basado en mi investigación de ocho años de mi viaje de varios países y trabajo, como dice acá, doble vida, porque a la noche, yo después de mi carrera universitaria, dediqué a investigar. A la noche yo bailaba con Caño, trabajaba como modelo erótico, como actriz porno, todo para investigar, para saber cómo es, para sentir en mi propio cuerpo qué es. Y a la día yo trabajaba, soy periodista, entonces yo escribí artículos y publicaba por mi nombre, Kitty Sanders, en todas partes del mundo para tener ganancia y no tener dependencia económica de este tipo de lugares oscuros, ¿sí? Entonces, mi experiencia me llevé hasta Argentina, donde me creen, y yo acá publiqué mi libro. Mi primera edición de este libro fue en el año 2018. Por esta edición fue amenazada en Buenos Aires por Red de Trata. Entonces, eso me da mucha bronca y yo publiqué otra edición, nueva edición, más grande, con fotos de mi investigación, acá hay fotos de mi look, ¿sí? Cuando yo, soy yo, todo soy yo, cuando yo bailaba con culebra, tenía look más sexy, ¿sí? No como ahora, ahora tengo look que quiero tener. Entonces, en este libro yo publiqué muchísimo psicología y filosofía para que ustedes entiendan la lógica de un traficante, cómo él piensa, ¿sí? Y segunda parte libre, dedicado a mecanismos, cómo capturan, a través de qué es agencias de modeling, qué es prostitución online, qué trampas hay. De todo eso puedes encontrar en mi libro o escuchar en mis charlas, charla de hoy, que voy a dar en media hora, más o menos, y otra charla que voy a dar en jueves a la mañana, Nueva La Mariana. Entonces, también puedes encontrar información en mi página web kittystanders.org, donde hay todas las entrevistas de video, de audio, mis artículos, toda esa información hay en mi página web. Y si una persona tiene duda, si es sobre casos de trata, sobre prostitución, puede conectar conmigo anónimamente a través de mi página web kittystanders.org o a través de Facebook, Instagram, kittystanders. Si tiene duda, conecta conmigo. Si también tiene alguna duda sobre el tema de trata, puedes llamar 145. Es una línea anónima nacional que funciona 24 horas cada día, sin vacaciones, sin días francos.